Por alguien como tú serías capaz de buscar Cosas imposibles tallar Porque alguien como tú solo se puede encontrar Una vez por vida y no más Por escuchar de ti cualquier palabra de amor Sufriría cualquier dolor Con solo presentir lo que quisieras de mí Sacrificaré a mi existir Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniéndolos los dos Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniéndolos los dos Por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Por alguien como tú Como tú No hay nadie como tú No hay otra como tú Tu linda sonrisa Tu tierno mirar Tu alegría Que tú llenas mi despertar Como tú Como tú No hay nadie como tú No hay otra como tú Solo con tu presencia Mi corazón se libera No hay otra como tú 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.